Hola Petits, mi nombre es Giselle, bueno el día de hoy voy a presentar lo que es un review o una reseña de los labiales de Avon que son estos, tengo 5 tonos, claro son más tonos, pero voy a hacer de una vez este review para que no se me alargue mucho son de la colección Ultra Color de Avon, Ultra Mate, son de los últimos y vamos a empezar con los tonos voy a empezar con un tono, tratar que sea el más suave, que ha sido uno de mis favoritos del mes de mayo si no me equivoco es este, voy a dejar aquí el nombre por si acaso, si no me logran entender, es el tono Mauve Mathers, es este de aquí les voy a mostrar acá, de este tono yo les voy a decir que es un tono bastante cremoso, si es realmente mate dura lo que puede durar un labial, mientras que no comas excesivamente o bebas mucho, si te dura bastante es bastante cremoso, voy a tratar de pintar más para que vean el tono, lo voy a utilizar en mis labios ahora este es el tono del Mauve Mather, como pueden ver es el tono tal cual se ve, es pigmentado voy a tomarme lo que es una foto y cualquier cosa les voy a dejar aquí la foto este es el equipo de mi hermana, este es un equipo Samsung J5 es por este equipo que quiero renovar, el mío, el mío que está todo feito estaba bonito, pero ya se quebró ya pero a ver voy a intentar hacer pero no sé dónde está su cámara no la veo voy a tomarme y cualquier cosa les voy a dejar aquí la imagen lo que me gusta de esta cámara en sí, que esta cámara tiene el frontal es bastante bueno les voy a dejar aquí la imagen a ver, vamos a ver aquí la cámara frontal es muy buena, no sé si lo pueden ver, está bastante buena la cámara frontal voy a utilizar otro, más que todo para que se vean los labios y por eso creo que quiero una cámara o un celular así su cámara es muy buena, muy buena ahora voy a utilizar el tono como les había mencionado el Mauve Mather, que es un tono muy bonito es como que más que todo rosado en duración, como les menciono dura lo que puede durar mientras que no tomas en excesiva agua no tomas o estés comiendo tanta grasa te dura muy bien, voy a retirar ahora y voy a utilizar otro tono vamos con el siguiente tono este tono es el Purpink lo voy a dejar aquí el nombre también este de aquí, este siento que es un poco más suave este vamos a pasarlo varias veces para que ustedes vean este como les menciono es un rosa más suavecito este es más como que más encendido es cremoso yo por los tres tonos que he probado los tres me duraron bastante me duraron mientras que es como que tomé dos, tres veces agua y no comí grasa y se mantuvo el labial no tuve ningún problema ahora lo voy a utilizar tono como que no es tanto que cubre el labio es como que más transparente el labio no lo siento que cubre tanto este es el labial como les menciono yo no veo que este labial cubra en sí total si no siento que se ve mi labio es como que transparente o no cubre tanto pero este es el tono labial también me voy a tomar una foto y les voy a dejar aquí también para que lo vean les voy a dejar una imagen aquí a ver listo ahora vamos con el siguiente tono para que lo puedan ver el olor es rico no es un olor que te cause náusea no es como los olores dulces, dulces que a veces por ejemplo a mí sí me causa bastante náusea vamos a retirar el labial el siguiente tono va a ser va a ser el pitch es el último que me ha llegado no, este voy a utilizar al último que este creo que me lo voy a quedar no, tampoco ya este el espléndid fucsia cualquier cosa lo dejo aquí los nombres porque si están complicaditos los nombres es este de aquí huele riquísimo de verdad huele riquísimo vamos a dejar aquí vamos a pasar este es más encendido que estos es muy parecido al primero es bastante parecido como pueden ver solo que este es más rojizo en cambio este es un fucsia así como lo dice un fucsia o no un fuchsia o un fucsia ahora lo vamos a probar estoy haciendo varias pasadas para que lo puedan ver este es el tono también les voy a dejar aquí una imagen para que lo puedan ver este labial es muy bonito es bastante encendido como lo pueden ver yo no lo veo nada natural sino por lo contrario encendido pero está muy bonito vamos a ver la foto ya cualquier cosa les estoy dejando aquí la imagen del color como se ve el labial en foto de igual manera ya ahora vamos a retirar el labial es bastante encendido como pueden ver si a ustedes les gusta los tonos así encendidos pues sí está muy bueno en sí esta colección de ultramatte no me ha ni uno me ha decepcionado excepción del del tono pure pink que no que se transparenta pero lo de nada es todo bien me gusta mucho el tiempo que dura no es claro que no es todo el día pero me gusta lo que puede durar es como para retocar está muy bien ahora voy a utilizar este tono que es el último que me llegó el peach flauders o flauders lo voy a dejar aquí también el nombre es este tono de aquí lo voy a probar acá como pueden ver todos pigmentan todos son cremosos al momento pigmentan este es un poco más naranjita y es el que a mí de verdad me gusta mucho el peach así como probé el melon que es casi como el melon de Saison ahora vamos a ver qué tal pigmenta no pigmenta como el fuchsia que es bastante pigmentado o como el mauve pero tampoco es muy transparente como el pure pink le estoy haciendo varias pasadas para que puedan ver el tono así ese está el tono no me gusta tanto no me gusta tanto sí lo voy a decir no me gusta tanto no es como el mauve que sí el mauve sí me gusta muchísimo siento que es como que un poco sí es mate no es que no sea mate sí es mate pero el tono pudo ser más bonito o quizás con el maquillaje que estoy como que no lo siento muy bonito pero este es el tono aquí también les voy a dejar una imagen voy a tomar una foto este es el tono más oscuro el tono es el hot blue es este de aquí este aparentemente es como un morado un lila no tanto morado porque no se ve tan oscuro pero este es pigmenta ahí tal cual se ve la barra creo que es un poquito rojito nomás pero sí a ver vamos a ver en los labios qué tal lo voy a hacer también así como ustedes me dicen bastantes pasadas este es el tono del labial como pueden ver está muy bonito y es tal cual se ve en los cestos es así pigmentado y pues este sería el último labial también les voy a dejar aquí una imagen de verdad que este celular me encanta quizás en el celular o en las imágenes que les dejo se ve un poco más claro porque la cámara es muy buena la verdad que te ayuda bastante esa cámara y pues bueno espero les haya gustado este review chicas son los cinco tonos que tengo yo en mi las tengo yo y pues espero que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima chau chau Gracias.